¿Bien Nico, cómo estás? Bien, bien. Se cumplió, se cumplió, salió. No, es lo que la gente decida. Yo siempre le dije, este reality no ganas por competencia física. No lo elige producción, es un reality que elige la gente. Y bueno, es la decisión de todos en México, ¿no? ¿No has podido hablar con él todavía? No, todavía. Recién le acabo de mandar su celular, le acabo de mandar sus cosas. Oye, ¿y el papá está en México? ¿Has podido hablar con él? No, yo con el papá no tengo nada que hablar. Yo no tengo nada que hablar con el papá. Yo con la persona que soy amigo de Agustín y con él es el que tengo que hablar todo, ¿no? Se decía mucho que no habían estado allá en las galas precisamente por temor a las amenazas que habían habido, ¿es cierto? No, no, no. No estamos en las galas porque no nos toca estar en ninguna gala los domingos. Aparte, no podemos nosotros recibir a nadie porque trabajamos ahí. Entonces, no podemos estar nosotros en las galas. Wendy tenía un viaje, yo no estoy nunca los domingos y no, nada que ver. Al contrario, me dio gusto que lo reciba su papá. Creo que lo más bonito es que te reciba un familiar, alguna persona cercana a ti. Por ese lado, no. Pero, como te digo, a las galas los domingos nunca nos ha tocado. Oye, ¿dejaran que todo se calme o también hablaran después con Agustín? Sí, vamos a hablar. No, vamos a hablar, vamos a hablar. Lo que tenga que disfrutar, lo que tenga que corregir, lo que tenga que ver. El primero tiene que ver todo lo que sucedió y de ahí como un amigo, siempre le dije, de repente como un hermano mayor, explicarle cómo fueron las cosas desde nuestro punto de vista, desde lo que vivimos nosotros afuera y no como un fan, sino como una persona objetiva, ¿no? Oye, ayer que hacía las maletas, veíamos toda la ropa que no se quiso poner. Exacto. Y queda una vez más claro que sí había ropa. Oye, pero a mí... Ya ven que sí mandé. Y hay una polémica con eso, porque la gente dice, bueno, sus fans lo justifican diciendo que él se quejaba de que no tenía ropa para las galas, más no para el diario. Pero al contrario, siempre busca una excusa. Se mandó ropa para las galas, se mandó ropa para las galas, siempre tuvo ropa. Y entiendo también aquí que ya no haya querido trabajar con él porque se le vino un cargamontón. Es que a veces tus fans se vuelven tus peores enemigos en muchos casos. Gracias a Dios, a mí no me ha pasado. Bueno, sí, ahí tengo un par que sí, tienes razón, tengo un par que se me voltearon ahí, que me insultan todos los días. Pero lo entiendo, lo entiendo. Te ataca por haber movido el carro, la moto o... Uno, no sé manejar moto. Dos, tengo el carro en la puerta de mi casa. Entonces, ya para esto. Y va a sonar y van a decir, Nicolás, querido, gracias a Dios no necesito autos. Gracias a Dios me compré el auto de mis sueños, tengo mi camioneta, uso la de ella cuando vengo acá. Y si lo sacamos es por ayudarlo. Porque para mí hubiera sido muy fácil dejar el auto tirado y que él lo solucione cuando venga. Entonces, yo creo que la gente no es objetiva. O sea, la gente quiere defender muchas veces comentarios que no están bien. Y creo que Agustín, si hubiera estado en el mismo lugar que yo, hubiera tomado la misma posición. Porque uno no puede defender comentarios contra una mujer, no puede defender comentarios. Que de repente se le fueron de la mano y no lo pensó, no pensó en la magnitud. Pero yo como Nicolás, como una persona con valores, como una persona que tiene un hijo que quiere lo mejor para su hijo y educarlo de la mejor manera, tengo que decirle, mira hijo, esto está mal, está bien, es lo que hizo mi familia conmigo cuando me equivoqué y cuando me quedé sin trabajo. Nicolás, la regaste, Nicolás está mal. Ahora vamos a salir juntos adelante. Eso es lo que quieres. No apoyarte en las malas cosas porque si no, uno nunca va a aprender. Oye Nicolás, personalmente tú cómo estás? Porque sabemos que es tu amigo, él te apoyó. O sea, me imagino que duele. ¿Tú cómo estás? Es que más que por eso, es como un cargamontón que has recibido. Hoy día me decían todos, me decían Nicolás, creo que con Agustín fuiste la única persona después de muchos años que te abriste y que le quisiste dar todo. Y si me entienden, que te ataquen todos los días sin saber por qué, sin razón. Porque a pesar que dicen, sí, no le das caso al hate, a mí no me gusta, la verdad no me gusta. Dicen que hablen bien o mal, no me gusta que hablen mal. Y si hablan bien, que hablen bien por el trabajo que hago, no porque me están adulando por algo, porque tampoco merezco, yo soy una persona, no soy pepita de oro. Y yo creo que cometo errores, cometo muchos errores, pero siento que en esta casa hemos recibido mucha gente ataques innecesarios por algo que no hemos hecho. Al final, nosotros no estamos jugando y teníamos que opinar porque estuvimos en la casa anterior y teníamos que opinar sí o sí. Entonces, uno no puede ponerse una venda en los ojos y decir, todo está bien. ¿Te arrepientes de ese apoyo? No, uno no se puede arrepentir nunca de ese apoyo. Al contrario, él siempre va a tener mi apoyo, siempre va a tener, mis amigos siempre van a estar, lo que yo pueda tratar de ayudarlo, los voy a ayudar. Creo que si sale el arco iris, sale para todos. Yo soy muy agradecido con lo que me ha pasado en México. Sí, un poco decepcionado de muchas cosas, pero yo no he hablado con él. Al final, yo creo que él no sabe lo que está pasando. Entonces, primero hay que hablarlo y de ahí ya veremos qué es lo que sucede. Oye, en algún momento Nico dijeron que ya no querían que viviera con ustedes. Eso sigue en pie. No, eso es mentira. Eso también la gente lo toma. Eso era broma. Sacaron un video de Poncho que cuando recién nos habíamos mudado, creo que Agustín no tenía cosas en el cuarto. Dicieron, mira, ya sacaron todas las cosas. Un video de hace meses de meses. Cuando Agustín vivía acá todavía. La verdad, nosotros no somos quién para decirle a alguien no vivas acá. O sea, sí, en la casa sí, todo el mundo sabe, vos, de todo el mundo, que Wendy y yo pagamos a casa. Y nos trajimos a Agustín porque también recibieron un mensaje del papá. Agustín se fue porque Nicola le dijo, ¿cómo obligar a alguien? Yo le dije, vente para acá, no gastes. Yo te ayudo hasta que tú tengas algo estable. Porque no tiene nada de malo. O sea, yo no le veo nada de malo a eso. Pero sacarlo de mi casa, no, jamás. Entonces, jamás sacaría una persona de mi casa. Jamás le haría daño a alguien. Creo que me conocen. Por eso a veces me sorprendo de los comentarios que hay. Y creo que la gente inteligente, con dos dedos de frente, sabe lo que he hecho por mi amigo. Y sabe las cosas que... Y ya que quede en la cabeza de cada uno, si estuve mal o bien, yo creo que no actúe mal. Si actúe mal en algún momento pido disculpas y se la pediré a él. Pero yo creo que no... Yo no lo tomé a pecho, la verdad, porque dije... A ver, ¿en qué momento he traicionado a alguien? Creo que pueden revisar todos los videos de cómo me refirió Agustín siempre. Siendo que es un chico con buen corazón que se está equivocando. Que creo que está en el cuarto equivocado, siempre lo dije. Si lo dijo por mí, sí decepcionado. Porque al final, cuando Agustín estuvo mal, el que se lo llevó a Perú a trabajar fui yo. El que le dio casa acá fui yo. Y él lo sabe. Porque yo creo que si me hubiera pasado eso, lo que le pasó a Agustín, lo que tuvo que pasar acá, hubiera sido mi familia, la que me busque primero, me diría Nicola Vente. Al final, el que lo buscó primero Agustín para ayudarlo soy yo. Dice que le falta humildad. Es que a veces uno no puede juzgar como papá porque queremos ver todo lo bueno y no vemos lo malo. Entonces yo lo entiendo. Entiendo como papá lo que puede estar pasando. Pero también como papá tienes que ser objetivo. Y darte cuenta que tu hijo está haciendo cosas malas y no culpar a todos los demás. Sino decirle, oye, sí, te equivocaste. No tiene nada de malo. Y esto te va a enseñar a crecer. También lo que no nos cuadra, Nico, es que el papá dijo que se ven cada año. Y Agustín había dicho que hace muchos años que no se ven. No sé, son temas que ellos van a decir. Yo no lo veo desde hace bastantes años que vengo acá. Yo no lo veo, te estoy honesto, desde el 2022. 2022 fue la última vez que lo vi. Porque 2023 ya vine a la casa y bueno, este año. Yo en 2022 sí estuve acá. No sé, amigo, cada uno su estrategia, cada uno ya. Ellos tendrán que aclarar muchas cosas. Yo, si fuera él, yo me mantendría al final el público es Agustín, ¿no? Oye, ¿y tú seguirías en hoy después de que Arat salga? No sé. Bueno, no dicen, hay memes ya que ya estás llorando porque es tu última semana. No pasa nada, no pasa nada. Yo, si fui a hoy es porque me lo hablé con Andrea Rodríguez. Y ustedes saben el cariño que le tengo. Yo creo que Andrea y Magda, siempre lo voy a decir, fueron mis ángeles en México. Sin ellas yo no estaría acá. Y cada vez que ella me pida, si tengo que ir una semana, un día, una hora, cinco minutos, yo lo voy a hacer. Yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. Yo sé, obviamente, que no me necesitan, que no soy imprescindible. Pero si quieren contar conmigo, así sea un día, amigo, yo soy feliz. Feliz de estar con la productora que me abrió las puertas en México. Es como que Juan me diga, Nicola, tengo este papel para ti, y le digo que no es el productor que me abrió las puertas en la ficción y el que lleva toda mi carrera en la ficción. Entonces uno tiene que ser agradecido con la gente. Oye, Nico, para terminar, ¿sabes por qué dejó de seguir Rosa María Noguerona, Wendy? No tengo la menor idea. Yo voy a hablar con Wendy ahora. Lo que pasa es que Wendy algo me contó, me llamó. Yo estaba, la verdad, estaba en un antro. No voy a mentir. Estaba en un antro. Entonces le escuché medio a medias y le dije, nos vemos. Apenas venga, Wendy está regresando antes, porque está en Oaxaca, está regresando antes. Está regresando hoy día y hoy día hablaremos. Y me contará. ¿Cómo ves ahora que ya se comprometieron Ferca y Jorge Loza? ¿Se comprometieron? Sí. ¿Cuándo? El semis de semana. ¿De verdad? Sí, le hizo una cena romántica, ya le dio el anillo. Este perro recién sale de allá, recién está de nuevo. Ya se gastó todo su dinero en el anillo. Ahora lo voy a amar. Dice que él es un anillo promesa, pero que espera que... No, ustedes no saben. O sea, se queda un amigo conmigo, ¿no? Y fuimos a Pinky Prom, estaba Jorge también. Y me decía, Nicola, qué chico tan noble, o sea, qué bueno. No saben la buena persona que es Jorge. Creo que Ferca se sacó la lotería con él. De verdad, es un tipazo. Creo que recibió mucho hating necesario el año pasado y nos estamos dando cuenta. Y yo entiendo que fue por un tema del furor de que era Team Infierno contra Team Cielo. Jugó contra nosotros. Siempre fue el mejor competidor. Yo pensé que iba a ganar la isla, la verdad, porque es él. Pero la ganó otro animal en competencia, que es Fernando, que también le tengo mucho cariño, que es una gran persona. Pero créanme, de corazón les digo, Jorge es... Cualquier mujer quisiera estar con él. Cualquier mujer quisiera tener una persona como él de pareja y para el resto de su vida. ¿Te inspira algo a futuro tú que has dicho que quieres una pareja otra vez? No, amigo, no. No, no, no. Yo estoy bien así. Falta terminar la otra parte de mi reality. Falta terminar la otra parte de mi reality. Vamos a ver si me quedo o no me quedo con la que elija. Pero bueno, eso de te quedas es también como de momento o si quieres con... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero no hay nada todavía. No hay nada. No te puedo contar. Tienes que ver. Tienes que verlo porque todavía tenemos que grabar la otra parte aquí. Ay, qué bien. Cuídense.